Yo soy Arturo Suárez y este es el anuario de noticias 2016. Septiembre, mes inestable de la moneda mexicana frente al dólar, su precio superó los 20 pesos. Luego de la visita de Donald Trump a México, Luis Videgaray renunció. Doctor Luis Videgaray Caso me ha presentado su renuncia al cargo de secretario de Hacienda y Crédito Público, misma que le he aceptado. Y el presidente Enrique Peña Nieto realizó cambios en su gabinete. José Antonio Meade regresó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mientras que Luis Miranda tomó el cargo en Sede Sol. Por su parte, Donald Trump se adjudicó la renuncia de Luis Videgaray. Este es un paquete responsable que manda la señal que el mercado está esperando de responsabilidad en la conducción de política económica. El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, hizo entrega del paquete económico 2017 con un recorte de 239.700 millones de pesos. El ajuste se realizó atendiendo a las prioridades y las preocupaciones de la sociedad. A dos años de Ayotzinapa, los padres de los 43 siguieron sin respuesta de lo sucedido y Segop afirmó que no habría perdón para los culpables ni olvido para las víctimas. Colombia, firmó tratado de paz con la FARC. Un montañista español y tres guías murieron durante un deslave en la montaña norte de Nepal. Rusia incrementó presencia militar en Siria. Murió el creador del Auditorio Nacional, el arquitecto mexicano Teodoro González de León.